chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal bros y tengo una mala noticia que daros para la gente que le gusta emular playstation 3 en un pc o sea tengo una buena noticia para un puñado de personas la mayoría de personas quizás y tengo una muy mala noticia para también usuarios del emulador de play 3 pero que tienen un hardware potente en su computadora o sea básicamente se benefician en este vídeo se van a beneficiar ahí estáis viendo una gráfica una 1650 la gráfica más usada de la comunidad de steam y está sin abrir dejadme que en los comentarios un gran like y hacemos un vídeo enseñando desempaquetando esa gráfica que está sin abrir la compré hace mucho tiempo nunca la he usado es para pruebas una 1650 la peña de steam a juegos de pc están jugando con esas gráficas sea la gráfica más usada de la comunidad de jugadores de steam una 1650 y una 1660 creo sea de locos yo a veces pienso como como ejecutan los juegos con eso pues en este caso los que tengan gráficas así más normalitas o por ejemplo aquí que tengo una una asus 1080 los que tengan este tipo de hardware así más pequeñito más normal están de suerte porque la gente del emulador rps s3 han actualizado el emulador chicos y aumentado masivamente masivamente el rendimiento en equipo menos potente ya estáis de suerte porque hace muy poquito enseñé un vídeo en el cual ejecuté gran turismo 5 y el 6 que fue del último que se ha actualizado ahora que puedes ejecutar pero requería pues de un hardware potente y tal para poderlo jugar bien pues ahora se ha cambiado absolutamente todo para que los equipos poco potentes puedan ejecutar estos juegos o sea se te va la puta olla y dónde está la pega dónde está la mala noticia una noticia es para la gente que tenga un hardware muy potente una gráfica por ejemplo 40 90 el rendimiento se ha ido a tomar por culo se ha ido a tomar por culo es lo que han dicho los propios desarrolladores en un comunicado de twitter vale sea han actualizado lo que es algo en el emulador vale han metido cosas para que el hardware menos potente sea gráficas que no tienen gddr6 sea algo más liviano funcione de putísima madre los que tengamos equipos potentes perdemos rendimiento así que aquí os doy un tip para ambas ambos grupos los que tengan un equipo malo o semi así tirando bajo recursos actualizad a partir de la versión 0028 build 15 302 hay esta movida el cual en equipos menos potentes funciona de putísima madre y es muy importante no actualicéis el emulador o sea quedaros en versiones inferiores a la 15 302 lo que tengan una gráfica 40 90 o 48 lo que tengan un buen equipo no recomiendo actualicéis porque hay pérdida de rendimiento es un tip que os por si luego me decís hostia pero es que actualiza el emulador en teoría cada vez que actualiza va mejor pero no ahora están metiendo un cambios supongo que esto mejorará no intentarán que ambos tengan buen rendimiento pero ahora han buscado algo para facilitar la carga de estos juegos demandantes en hardware en tarjetas gráficas y hardware menos demandante pero esto pues lleva a la conclusión que en hardware potente pues hay un bajón tenemos una caída pero bueno es esto en fin se está mejorando muchísimo este emulador ya sea para el bien o para el mal están siempre pues actualizándolo seguramente esto irá a más yo ya os intentaré estar informados cuando los más donde que tengamos 40 90 y hardware potente pues tenemos que actualizar ya lo diré de momento todavía han hecho pruebas no descargado esta versión porque me ha dado miedo cuando lo visto pero haré unas pruebas quizás y ya me mencionaré ya sea por twitter o por aquí me mencionaré y os diré un poco cuál es el rendimiento vale así que nada amigos míos del demonio también tengo un vídeo pensado de 2023 que estamos volver a intentar ejecutar el god of war intentarlo ir llevarlo al límite sea lo que es al límite con este emulador y a ver hasta dónde llegamos a día de hoy ya que hace un par de años lo probamos y bueno ese juego ya sabéis que no es del todo compatible y tenía problemas de fps y cosas así veremos a día de hoy con el hardware más potente que hay en la tierra hasta dónde llega vale así que nada si te gustó la información ya está tardando en disparar abajo un gran me gusta compartir este vídeo con vuestros colegas y que tengáis un buen día sobre todo más tontes yo estaría agradecido de que pase por aquí y activéis ping la campanita para que no os perdáis futuros vídeos de este tipo así que nada bros nos vemos en el siguiente vídeo